El balde de agua Sigue con huesos, con todas las huesos Con arco, carne podrida Acá tengo un problema Necesitamos hacerlo en un lugar bien apartado aunque no pueda afectar nada de la casa por si algo me sale mal No, yo lo hice, pensaba hacerlo ahí pero dije no, está muy cerca de la casa, puede pasarle algo No, aquí lo estoy diciendo, voy a hacer la picota de diamante No, yo lo hice No, yo lo hice No, yo lo hice No, yo lo hice No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya tenemos más que nos duele Está roligo, está roligo Me tiraste juzgando para que te doliera De nada, esto es lo que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No se me queme, porfa. No salte este. ¿Eh? Vamos, vos tenés que estar cubriéndome que no venga el crimen, pero no es verdad. Aquí no es lo mismo. Se baja por la corriente de agua. Eso es lo mismo. ¿Esto está equivocando? Ya estáis quemando Vamos a dejar este capítulo hasta aquí Espero que les haya gustado Se despide de Colder y les digo adiós Hasta la próxima